No temeré Bien Te voy a contar Como yo escapé De un lugar Al que no volveré Quizás tú Estés aún allí Ya verás Si quieres salir Ven conmigo Yo te salgo Sé por qué vuelas como un pájaro Y entras en frenes y Entiendo de qué trata También estuve aquí Por eso sé Lo que sientes Te puedo entender Yo no soy tan diferente a ti Solo fue que insistí Me ves hoy aquí Pero cien veces caí No importa Porque esto lo hago por mí Ya no tengo duda alguna De que seguiré adelante Sé que la inseguridad Es el mal que te intentará vencer Siempre el miedo Te hace cometer alguna estupidez Escribir canciones Me da la lucidez Tal vez es mi salvación Mírame Compárame Con un junkie Dispárame Si, ni así pararé No quiero otra opción Cambié de adicción Y sigo en acción Aunque estallen mis tripas O pierda la voz Y aunque me paguen bien por esto No es ese mi motor Quiero follarme al universo No temeré No temeré No temeré No lo haré No lo haré Ven conmigo Ven conmigo Acércate Acércate Solo coge mi mano ¿Qué más da? Que llueva, truene Ya verás Que nada puede Con los dos Y no nos pararán Si estamos juntos Yo y yo Un sueño que te hablo a ti Sabes que te lo advertí Quieres recorrer mis pasos Para llegar hasta aquí No quiero mentir La pata metí Andando en el filo Hoy puedo estar Voy a estar sobrio Y respirar No quiero esos excesos Nunca más Te pones Pues piensa Si tienes razones Verás Quiero dejar atrás Esa vida Para nalcantar Para tocar los cocos corazones Y no defraudar a mis fans Soy mi propia munición Click, click, pan Me queda ese as Se acabó ya No me voy a relajar Eso no va a pasar más Es muy tarde para echar la vista Hacia atrás Al morir podré parar Para descansar Empiezo a entender este juego Solo hay que derrotar A cada miedo Pues son esos cabronazos Los que te joden Nadie más No temeré No temeré No lo haré No lo haré Ven conmigo Ven conmigo Acércate Acércate Solo coge mi mano ¿Qué más da? Que llueva, truene Ya verás Que nada puede Con los dos Y no nos pararán Si estamos juntos Tú y yo Un día decidí no vivir Con miedo Y por fin Abrí la jaula Y volé Estos cosas a las que esperé A mis demonios Me enfrenté Ya 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 Gracias.